Volvemos en vivo a Córdoba, queda pendiente el material de Idiazabal, una de las localidades más afectadas, cuya población debió ser evacuada casi en su totalidad. Claro, decíamos antes un panorama desolador, nuestro equipo estaba en Belville, una ciudad muy cerca a Idiazabal, pero es muy difícil llegar. Félix, ¿cómo lo lograron? Así es, lo logramos hoy por la mañana muy temprano. 70 kilómetros que tuvimos que cubrir en dos horas y media en un vehículo especialmente acondicionado para poder sortear varios tramos de ruta que tienen hasta un metro de agua. Los campos que están en esas rutas están cubiertos prácticamente de agua. Nosotros llegamos también a partir de que sorteamos partes de ruta que están cortadas, con puentes improvisados que hizo vialidad. Pero veamos los testimonios de lo que vos bien llamabas desolados pobladores. En estas condiciones quedó el departamento de policía y el hospital central del pueblo, que debió de ser totalmente evacuado. En este parquecito nos criamos la mayoría de los chicos de acá del pueblo, cuando éramos chicos, ¿no? Y bueno, era venir a jugar ahí, era una de las pocas diversiones que teníamos. Y bueno, miren cómo está. Todavía han restaurado hace poquito para los chicos de ahora y está todo tapado también. ¿Tuviste que llevar mucha gente en este bote? Muchísimas, muchísimas, sí. ¿Tuviste que llevar más o menos de las experiencias? Sí, hay de todo, hay de todo. Lo peor es cuando la gente ve, llega a su casa y ve cómo encuentra su casa. Viene a buscar ropa creyendo que la ropa está seca y no tienen nada seco. Encuentran con todo mojado, todo arruinándose. Y bueno, la gente llora, la gente casi que por ahora si no viniesen es mejor hasta que baje. Es triste, es desgarrador, a pesar de toda la ayuda que tenemos de todos los pueblos alrededor nuestro, de los bomberos, de la gente de Ordoña y Villa María. Es normal, no sé cómo decirte, impagable lo que hace la gente en esta situación cuando se te inunda todo, el apoyo que recibís. Por ahí muchos periodistas vienen y preguntan, después de esto, ¿cómo empezás? ¿Cómo empezás? Nosotros somos jóvenes. Yo soy joven y la voy a seguir peleando, la voy a seguir luchando y sé que voy a tener ayuda de los demás también. Pero la gente grande que perdió todo, que vos ves que no es lo material que perdió, son los recuerdos, son lo emocional. La verdad que es un desastre, tenemos todo el pueblo inundado completamente, hace más de nueve días que está el agua, no baja, baja, sube, o sea, la gente se pone contenta, vuelve y se encuentra el otro día otra vez con la casa llena de agua, o sea, que es un desastre total. Doctor, ¿cuánto hace que es el médico del pueblo? Yo hace 12 años que llegué acá, hice la residencia que era una ciudad cercana, a Villa María, y después me vine acá a ser el médico del pueblo. Nunca un caso de esto, es una inundación de este... No, nosotros, yo acá lo que hablamos con la gente que había vivido hace años, se habla de una inundación grande que fue en el año 78, yo no estaba, y en el 86, esto es terrible, porque acá inundó todo el pueblo, además el año pasado había sido solamente un sector y duró unos días nomás, el tema es que ahora estamos ya en el décimo día y el agua sigue igual. Bueno, realmente el panorama desolador en Ideazábal, Félix, veíamos así la situación, contanos, tanto en Ideazábal, en Belvil, en otras localidades de Córdoba, ¿cómo hacen los vecinos para enfrentar esta situación? Se sobreponen con una abnegada, realmente una abnegada resistencia y una inquebrantable esperanza. Mucha fe, en este caso en Belvil, de que el pico máximo no llegue a derribar las defensas que se han construido. Y como ustedes pudieron apreciar en la nota, con una esperanza inquebrantable también en Ideazábal, de que el agua baje, a pesar de que no hay pronósticos de eso en el corto plazo. Vamos a seguir desde aquí, esperando qué es lo que sucede hoy por la tarde. Serán horas determinantes para saber cuál es el destino de esta inundación y en parte de los habitantes de esta ciudad. Gracias, Félix. Por eso, desde la Televisión Pública, seguimos en vivo en la provincia de Córdoba para ir acompañando todo lo que le está pasando a la gente que está viviendo esta tan grave situación. Volvemos en cualquier momento allí.